si bendiciones bendiciones mi gente y por el bobo y por si se vuelve lo peche como bueno activo y positivo mi gente arriba la caliente dando unos breves consejos sobre los de un otro con tipo que bajó aquí hoy en consulta mi gente y esos sucesos que pueden conseguir después le puede suceder a personas como tú donde dice país orula que en su casa o en un lugar donde usted fue a comer y sé que la mesa se quedó puesta y no se pudo comer esto puede suceder mi gente porque sabemos que otro pondí a veces no creen orula y si país o la palabra orula no cae al suelo mi gente pero dice orula que si esto le sucede y usted quiere salvarse si usted tiene que hacer el bobo antes de nueve días para que esto no le suceda más que nadie si le sucedió hágalo hágalo para que se pueda recuperar y si país sólo la que usted no debe y no puede comer animales cazados que nada hasta que pase siete días otro pondí y si país o la revise todo antes digerir sus alimentos que usted corre el viejo de morir por la boca ni carente dice pecado muere por la boca en otro pondí la persona puede morir por tec y caprichosa también dice país o lula dice que usted no cree en los santos mucho cuidado con eso que usted en ocasiones hasta se burla de orula y si país o una porque porque usted dice que éste no lo representa en la humanidad por una representa toda la humanidad tu pondí hay que tener mucho cuidado porque en todo así mismo lo especifica la palabra de orula nunca haya piso y él quiere venir a redimir la humanidad pero es imposible redimir la de tanta matada de tanta malicia si país sólo otro pondí que usted suele tener otra creencia de mucho cuidado mezclar las religiones porque puede pasar por muchas adversidades porque dice para que por eso usted no adivina por por una no le da esa capacidad en ocasiones ni vas a adivinar ni vas a aceptar en nada muchas ocasiones y si fuera de mucho cuidado porque usted intenta abandonar a su mujer o la abandonó en su momento te va a pensar porque te vas a arrepentir y si fuera y sólo la que te ruegue la cabeza en la gente tu guarda no suele estar contento contigo usted en ocasiones tiene que robarse la cabeza con mucha frecuencia y más que nada tenga mucho cuidado porque dice si fuera y sólo la que usted en ocasiones lo estamos sepando yo y ganar ayer encima de la persona hubiese la garganta otro pondí y más que nada se dedica al canto y demás y toda esa cuestión pero si eres de buen comer cuídate la garganta vamos vamos porque incluso te marca operación marca cirugía y país sólo usted no puede usar arma blanca no debe postar ninguna arma blanca encima y más que nada si es de fuego remotamente no otro pondí y más fe de fuego porque si fue insular que pedí de sus posibilidades usted reciba a tu duda y por voy a ir porque se me tiene como un coche a bórmula peche siga activo positivo arriba de la caliente otro pondí consejo para que no te coja la caliente el bórum no te enteras no te enteras no te enteras no te enteras no te enteras